Completamente destruida resultó una vivienda ubicada en el centro de Valdivia. Al momento del incendio, uno de los moradores estaba en el inmueble, logrando escapar ileso. La emergencia se registró en calle Ramón Picarte a la altura del número 841 frente al Instituto Salesiano, afectando a una cabaña que era arrendada por dos personas que trabajaban como conductores para una empresa de transportes. Al lugar, llegaron cinco compañías de bomberos para controlar las llamas, que en un principio amenazaron con propagarse a viviendas aledañas. De acuerdo a lo mencionado por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, José Trench, uno de los moradores se encontraba en la cabaña cuando ocurrió el siniestro, pero logró salir sin registrar lesiones. El acceso que ustedes pudieron ver en terreno es un pasillo que conecta a un segundo piso, y el segundo pasillo conecta como archivo 4, cabaña que se encuentra en la parte posterior. Realmente es un laberinto muy peligroso para la gente que vive acá. El origen del siniestro sería un recalentamiento del ducto de evacuación de gases, el cañón de la combustión lenta, nuevamente por lo mismo que está mal instalada y radio calor hacia las vigas provocando el siniestro. Lo anterior fue corroborado por el comandante de bomberos, quien agradeció que la emergencia no se produjera en una de las primeras cabañas, puesto que eso hubiese dejado atrapados a los habitantes de las otras viviendas, poniendo incluso en peligro sus vidas. El incendio no dejó personas heridas, sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales.